¡Hola amiguitos! La reflexión del día de hoy se titula, Un vaso que no se derrama. Hoy comenzaremos haciendo un experimento. Cuando tengas tiempo, haz esto con la ayuda de mamá o de papá. Coloca hielo en un vaso. Luego, llénalo de agua hasta el borde. Cuida de que no se derrame. Y espera, ¿qué pasará cuando el hielo se derrita? ¿Crees que se desbordará el agua del vaso? Si esperas a que se derrita el hielo, comprobarás que el nivel de agua será el mismo. Un hombre llamado Arquímedes descubrió que el espacio que el cubo de hielo ocupa desplazando el agua en el vaso es exactamente igual al que ocupará el agua en ese mismo hielo ya descongelado. Así que si el hielo se deshace dentro del mismo vaso, la cantidad de agua será la misma. ¡No cambiará! Querido amiguito, ¿conoces a alguien que cambia de estado de ánimo con frecuencia? Hay personas que ante cualquier pequeño problema o dificultad cambian de aspecto su cara y su corazón. Hay niños y niñas que si sus amigos no les prestan sus cosas, cambian la sonrisa por una cara larga y hasta prometen que ya no serán más amigos. Hay otros niños que si no ganan un juego o un partido, cambian la alegría que tenían al jugar por una cara enojada y una actitud de frustración. Hasta buscan a alguien a quien culpar por su derrota. Y hay otros niños que si sus padres no les compran lo que pide, cambian la cara de niños buenos que tenían al momento de pedir por un rostro desencajado y hasta arman un berrinche. Pero esto tal vez no debe extrañarnos, porque los seres humanos, por desgracia, somos muy cambiantes. Pero ¿sabes quién no lo es? Busca en tu Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 6. La primera parte de este versículo dice, Porque yo, Jehová, no cambio. Dios es el único que no cambia. Aunque todos los días hagas cosas que podrían agotar su paciencia, Él nunca dejará de amarte, porque es el mismo desde siempre y para siempre. Nunca lo dudes, querido amiguito. Que con la ayuda de Dios puedas ser un niño que no cambie muy seguido de estado de ánimo y siempre seas agradecido, feliz y respetuoso. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima reflexión.